La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó desclasificar información relacionada a la investigación del atentado a la AMIA, dando así cumplimiento al pedido solicitado por el fiscal Nisman antes de su muerte. Legisladores de la oposición brindaron un homenaje a Nisman y pidieron por el esclarecimiento del hecho, mientras que referentes del Frente para la Victoria expresaron su dolor y sus condolencias y dejaron en claro la necesidad de establecer qué lo hizo tomar esta decisión tan dramática. El Papa Francisco dijo que este año tiene la intención de hacer un viaje a Ecuador, Bolivia y Paraguay, y en 2016 otro a Chile, Argentina y Uruguay con la posibilidad de incluir a Perú. El programa Ahora 12 fue considerado como un éxito en el 75% de las 15 comunas de la capital federal y en el 78% de 18 localidades del conurbano bonaerense. Sergio Hernández es el nuevo entrenador del seleccionado de básquetbol. El director técnico, quien ya estuvo al mando del seleccionado entre el 2005 y 2010, empresará Julio Lamas, quien dejó su cargo luego del Mundial de España 2014.